Vamos a hablar de un spray nasal contra el coronavirus y está Lorena Itatí Ibañez, quien es investigadora del CONICET del otro lado. Lorena, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. Te saludamos desde Mendoza, un gusto. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Lorena. Bueno, queríamos hablar con vos y que nos cuentes de qué se trata este spray nasal. Bueno, es una idea que propusimos con un grupo de investigadores de CONICET de diferentes áreas con expertise diferentes, digamos, basado en algunos experimentos previos que habíamos hecho con este carragenina, que es el componente activo del spray nasal, para tratar de detener la infección por el virus de influenza hace ya un par de años atrás. Y posteriormente, con la aparición de este coronavirus, que es un virus que puede entrar por la vía respiratoria, propusimos un proyecto en el cual queremos probar si este spray nasal puede ya sea prevenir la infección en médicos o enfermeros o en personas que están en contacto con pacientes infectados, o si puede ayudar a prevenir el aumento o la gravedad de la enfermedad en personas que están recientemente infectadas de coronavirus. Lorena, para entenderlo, primero vamos a destacar que sos malarguina, que sos de nuestra tierra, obviamente de la tierra mendocina, y lo que te consulto es, ¿el spray ya existe entonces? ¿Lo que ustedes quieren probar es si sirve para prevenir o controlar el coronavirus? Sí, el spray es una formulación que ya está, digamos, regulada, que ha sido aprobada por el ANMAT, que es el organismo que autoriza la aplicación de diferentes medicamentos, porque se utiliza de rutina para otros virus respiratorios, por ejemplo, adenovirus o incluso el virus de influenza, que algunos que causan el resfrío común como para prevenir esta infección. Entonces, como es un medicamento que ya se ha aplicado para otros virus, ya se encuentra aprobado y esa es una de las ventajas de este proyecto en el sentido de que no es un medicamento que tiene que pasar por etapas regulatorias que llevan mucho tiempo desde el inicio de la idea hasta la aplicación en el paciente, sino que al tratarse de un medicamento aprobado, los pasos son más cortos. Pero, sin embargo, lo que nosotros proponemos y que es lo que falta es probar si realmente este spray conteniendo carragenina puede detener la infección viral, que eso no se ha aprobado hasta el momento. ¿Y en qué momento de ese proceso estaríamos? Porque vos decís, bueno, falta probar si sirve para el coronavirus. ¿Cuáles son los pasos y en qué momento de ese camino estaríamos? Bueno, nosotros, como te comenté, propusimos dos proyectos o dos estudios clínicos. El primero es como prevención en el personal de salud y esa parte del proyecto ya está encaminada, ya estamos probando con un esquema de doble ciego, o sea que tanto la persona que da el medicamento como la persona que recibe el medicamento no sabe si están realmente recibiendo un spray nasal que contiene la carragenina o un spray nasal que no contiene nada, que sería el placebo, y solamente pocas personas saben realmente qué frasco es el que contiene medicación o no. Entonces, eso ya empezó y esperamos que de acá a unos tres o cuatro meses, luego que haya pasado un tiempo y las personas se hayan expuesto al coronavirus, ver si realmente aquellos que recibieron el spray con carragenina están más protegidos que aquellos que recibieron el placebo. Esa sería la primera parte de la propuesta. La segunda parte es utilizar lo mismo, pero en pacientes recientemente infectados y eso todavía no lo hemos empezado porque requiere un poco más de regulación. Lorena, la tesis entonces iría por el lado de prevenir o de curar, o las dos cosas. Estas carrageninas se utilizan para las dos cosas, digamos, para prevenir porque forman una barrera para que el virus no ingrese a través del sistema respiratorio, al bulbo olfatorio y posteriormente al organismo, ¿no? Eso sería preventivo. Pero también se puede aplicar el spray nasal en pacientes que están recientemente infectados, es decir, que ya el virus se encuentra replicándose en sus células, pero cuando salen o matan a esa célula para infectar a las siguientes y de esa manera ir trasladándose y llegando al sistema respiratorio más profundo, el spray puede contener ese virus en personas recientemente infectadas y evitar que el virus se propague. Así que en síntesis sirve para las dos cosas, para prevenir la infección y para evitar que progrese. Bien, y una última que yo te hago es, ¿qué les lleva a pensar que puede funcionar? ¿Qué hay ya dentro de ese spray que usted dice, capaz que funciona contra el coronavirus? Bueno, hay un montón de bibliografías ya de este spray para diferentes virus, inclusive algunos de ellos son coronavirus, porque el coronavirus que está circulando ahora es una nueva cepa, una nueva versión, pero los humanos ya hemos sido infectados previamente con otros coronavirus que en general producen resfríos comunes. Entonces, para prevenir el resfrío común por coronavirus, este spray nasal ya se ha probado y funciona bien. Entonces, nos basamos en esos resultados, en saber que sirve para virus respiratorio, incluso entre ellos coronavirus. Muy bien. Lorena, muchísimas gracias por este contacto. Un placer haber charlado con vos esta noche. Bueno, muchas gracias por la nota y saludos a todos los mendocinos, especialmente a la gente de Malargue. Bueno, muchísimas gracias, seguramente los malarguinos te están escuchando. Y de Noelia y Tati, a Lorena y Tati, no siempre tenemos la citatía oportunidad de hablar entre nosotras, así que un beso grande. Hasta luego. Qué bien. Chau. Somos pocas. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego.